Hoy es de esos días que no quiero ver el sol salir Hoy no estoy pa' nadie, hoy no estoy pa' nadie No me inviten a ganguear porque hoy yo no quiero salir Hoy no estoy pa' nadie, yeah No sé qué me pasa Hoy es de esos días que me quiero quedar en casa Las ganas de salir son escasas No sé ni qué hacer Tengo ganas de apagar el cel Y del mundo desaparecer Hoy no me quiero ni a mí Hoy es de esos días que no quiero ver el sol salir Hoy no estoy pa' nadie, hoy no estoy pa' nadie No me inviten a ganguear porque hoy yo no quiero salir Hoy no estoy pa' nadie, yeah Ah Hoy pa' nadie estoy Temprano pa' la cama voy Lo siento No estoy en mi cien por ciento Pero mañana se me pasa, presiento Yo no sé qué me dio, qué pasó Ahora yo tengo los ánimos por el piso Yo, yo me siento mal y aunque sea que mental no estoy para ningún compromiso Porque me dio la deprino la de prender, yeah Pero está bien, a veces no sentirse bien Por eso Porque me dio la deprino la de prender, yeah Pero está bien, a veces no sentirse bien Hoy es de esos días que no quiero ver el sol salir Hoy no estoy pa' nadie, hoy no estoy pa' nadie No me inviten a ganguear porque hoy yo no quiero salir Hoy no estoy pa' nadie, yeah One love Hoy no estoy pa' nadie, no estoy pa' nadie Gracias.